En la unidad empresarial de base gráfica Bayamo cobran forma las recetas médicas y comprobantes de venta de farmacias de todo el país. Inmensa es la voluntad de este colectivo que ha logrado mantener la vitalidad de las producciones en medio de las afectaciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo y la crisis mundial generada por la COVID-19. Las principales afectaciones han sido el suministro de materia prima, nosotros casi toda la materia prima es importada, limitaciones con el suministro de las piezas de respuesta para las máquinas, limitaciones de todo tipo de recursos, colea, rodamiento, correas, para todo, para el equipamiento gráfico está deteriorado, muy deteriorado. El complejo escenario ha exigido aún más del ingenio de los innovadores de la entidad, quienes han buscado múltiples soluciones para sortear los obstáculos. Las principales han sido recuperación de equipos con muchos años de explotación, que han sido dados de baja en otras entidades de nuestro ministerio y lo hemos traído y lo hemos puesto a punto. Por ejemplo, una máquina de 1945 donde actualmente se hace la receta médica del país completo para todo el sistema de salud. Perteneciente a la empresa Ediciones Caribe, esta entidad produce, además de las recetas médicas y comprobantes de venta, otra decena de surtidos, entre los que se incluyen tarjetas de estiva, bloc de notas, paquetes de hojas de diferentes formatos, marquillas y envolturas de los cigarros aroma y criollos, así como el papel multiuso. Estamos recuperando todos los desechos de la producción principal, todas las recorterías que se generan del proceso productivo, estamos invalidando toda la producción defectuosa de las marquillas que es la producción principal y con eso hacemos bloc, comprobantes de venta y otros productos de pequeño formato. Reconocido con la condición de vanguardia nacional, el colectivo de esta OEB ha logrado cumplir los compromisos productivos en 2020 y lo que va del actual calendario. Pese a las reales afectaciones al interior de la fábrica, continúa intenso el quehacer y la búsqueda de loables alternativas para mantener la vitalidad de las producciones con destino al Ministerio de Salud Pública, el Grupo Tabacuba, el Ministerio de Comercio Interior y las ventas online a través de la empresa CITMATEL. En Granma, Daría Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.